que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilume tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual ya estamos aquí para las nuevas predicciones que os traigo en el día de hoy primero os invito a suscribiros aquí en el canal youtube si no lo has hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño respeto hacia vosotros si además atraviesas un buen momento en tu vida y no sabes por dónde tirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudarte instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides amigo o amiga de dar un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier cous espiritual donde seamos en vivo y en directo no te pierdas la notificación también si eres un amiguito o amiguita que todavía no estás conmigo en instagram y quieres estar actualizado siempre en todo momento ser ha salido a méxico ha salido argentina chile venezuela españa pues amigos amigas 20 a instagram arroba fernando j coach y ahí siempre podrás ver toda la actualidad y venga vamos a otro país canadá gracias de corazón por estar aquí por esos puntos arriba en canadá 1 de octubre 2020 2 y 13 minutos hora de la noche vamos a ver qué siento para canadá en octubre representativo con respeto siempre se lleva y se va a todos los lugares de la vida vale me encanta respetar a las personas igual que me gusta respetar me gusta que me respete vale bueno amigos amigas a ver por favor canadá tenemos gente en canadá en estos momentos por favor estreme en precaución los que estéis en canadá mes muy muy revuelto y complicado por favor estreme en precaución tenemos el carro rodada fortuna la torre la luna el diablo el loco la templanza y la justicia donde al final a mediados de este mes casi finalizando aproximadamente también el bicho realmente ahí viene con muchos problemas y muchas situaciones complicadas sé canadá realmente están intentando hacer que una especie de cierre una especie de cierre de energía de cierre de ciclo tal pero no lo pueden conseguir todas las vías negativas en canadá en el mes de octubre así que los que estéis ahí prestar atención porque desgraciadamente las energías no van a estar como muy a favor nuestra sobre todo con el tema del bicho veo pérdidas importantes veo mucha gente en hospitales y realmente con una sacudida muy fuerte de energía podría también hacer algún estragos algún algún sismo no descarto pero hablan también como como si fuera a llegar algún flash como si fuera a llegar realmente un viento huracanado o algo así noto como fuertes vientos en canadá fuertes vientos en canadá alguna especie de huracán o ciclón o alguna situación así y también no descartaría que se dieran también mediados últimos algunos movimientos de tierra en canadá vale o sea que tenemos los vientos de algunos movimientos energéticos y encima tenemos el bicho así que amigos como estáis viendo tuve va a estar ahí un poquito desequilibrado así que a cuidarse de acuerdo mando un besito muy grande a mi gente hermosa de canadá vamos a otro país venga paraguay otro país paraguay otro país hermoso también que también quiero conocer yo quiero conocerlos a todos 1 de octubre 2020 son las 2 y 16 minutos hora de la noche y vamos a ver paraguay qué simbólogo que vemos como importante para paraguay 1 de octubre 2020 2 y 16 minutos hora de la noche paraguay bueno paraguay parece que se mueve la energía vamos bien por ahora vamos a ver hacia delante a ver si bueno es que no puedo hablar antes de tiempo a ver parece que como paraguay parece como que las energías realmente se mueven de manera positiva de manera constructivas pero también tenemos una sacudida energética en paraguay tenemos ahí los enamorados mundo la torre la luna y la estrella donde realmente indican algo que también va a tener algún tipo de consecuencias el bicho podría estar ahí también sí pero no descarto algo más aparte del bicho siento como que algo va a pasar como que algunas energías van a estar ahí como representadas mediados de este mes de octubre 2020 finales del mes de octubre así que la ráfaga esa de paraguay venga vamos a ver paraguay paraguay venga a ver bueno que las energías realmente te digo tengamos lo del bicho parece que por el otro lado realmente parece como que se calma vale también incluso hablan de un elemento algún elemento que puede ser el fuego no sé si por algún volcán también que vaya a a tener realmente alguna actividad no lo sé desconozco si tenéis algún volcán ahí ahora mismo me pillo en curva pero lo digo o que tenga que ver también con el fuego así que también ahí si tenéis volcanes no descarto alguna pequeña actividad o algún movimiento de tierra que pueda también elevar un poco ahí un volcán de acuerdo así que pendientes por ahí cuando muchos besitos a paraguay vámonos a otro país 1 de octubre 2020 ecuador octubre que va a suceder en octubre no todo algo ahí en ecuador así que a ver qué es aquí está el bicho el bicho a menudo bicho eh madre mía tenemos en octubre en ecuador alguna también incidencia derivado con el tema del bicho así que por favor extremen precaución porque también se va a mover el bicho eh hay un estragos ahí también de cierta energía negativa tenemos la justicia la torre y el sol y yo no descartaría también que alguna placa también se vaya al final a mover en octubre eh algún sismo algo hablan de movimientos en ecuador así que este en precaución pero tranquilos que no siento nada nada grave o por lo menos no lo identificó así que si hablan de movimientos para los que estéis preocupados si hablan también realmente del bicho y sobre todo también fijaros o sea el fuego va a estar haciendo estragos en muchos países por lo que estamos viendo o sea como las energías realmente se mueven no y el fuego que representa también lo que es para quemar no se queman también a veces muchas cosas a veces cosas importantes pero a veces también realmente hace como una limpieza espiritual y ecuador también va a haber algún tipo de incendio también este mes que sepáis que también necesita regenerar y limpiar las energías en ecuador así que si sucede amigos amigas aunque sea una desgracia mirarlo como que hay va a haber un cambio de frecuencia en ecuador algo bonito se espera y sobre todo realmente algo bonito empezará a estar como dos años que viene pero hablaremos más tranquilamente de ello vale mando un besazo muy grande a ecuador por hoy me despido ya sabéis cómo lo hago hoy día 1 de octubre 2020 2 y 54 minutos que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros bueno muchos abrazos lucio quiero os quiero muchísimo y os espero en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous espiritual